Hola, y gracias por su interés en la USB 6009 de National Instruments. Este es un dispositivo de adquisición de datos por USB que cuenta con 8 canales de entrada analógica y un rango de medición de más o menos 10 volts, una resolución de 14 bits y una velocidad de muestreo de 48 mil muestras por segundo. Este dispositivo también cuenta con 2 canales de salida analógica de voltaje en un rango de 0 a 5 volts, una resolución de 12 bits y por último una razón de actualización o velocidad de actualización de 150 muestras por segundo. También cuenta con un contador de 32 bits de resolución que les permite leer o generar señales de hasta 5 MHz. Y por último, la USB 6009 cuenta con 12 líneas digitales en niveles TTL. Por sus características, este dispositivo les permite hacer operaciones concurrentes como puede ser adquirir una señal y simultáneamente generar una señal de voltaje o un nivel de voltaje, o adquirir una señal y contar eventos, etc. Esto les permite poder contar con aplicaciones como monitoreo o registro de datos, generación de señales, conteo de eventos, o incluso aplicaciones un poco más demandantes como control de lazo cerrado. Le invitamos a que consulte el resto de los videos de este producto para conocer un poco más en detalle lo que puede hacer con la USB 6009 de National Institutes.